El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El 1 de diciembre del Día Mundial de la Luz contra el VIH El tratamiento es gratuito No tiene ningún costo Y puede ser el tratamiento oportuno El tratamiento es gratis Para todos los pobladores que en el caso Que sean positivos Claro, el tratamiento es gratuito Para todos los pobladores Que sean positivos en la prueba Y ahora sobre el tratamiento Cuéntanos sobre el tratamiento ¿Es de por vida? ¿Cada qué tiempo? Si, el tratamiento si bien es cierto es de por vida Vas a estar con el tratamiento Depende de tu carrera viral Bueno, cuántas pastillas tomas al día, ¿no? Depende, ya el doctor lo indica Pero el tratamiento es de por vida, ¿no? Y es gratuito No vienes todos los meses con sus pastillas Y cuando infieres un estante Y tu prueba será positiva No te preocupes, acá hacemos un pedimiento La gestante termina Le echando una cesárea Los bebés tienen gratuitamente Sus leches para todo el año Como si bien es cierto No pueden dar de lactar Pero acá, gratuitamente Se le da a las mamás con VIH Lo que son las leches, ¿no? Se le da durante un año Entonces es importante Para la persona que ya Está diagnosticada con VIH Es importante su tratamiento Y no dejarlo, no abandonarlo No abandonarlo, sí No abandonarlo Ahora ya Es muy difícil que la gente Allí está por vida Ya no es así como antes, ¿no? Ahora hay un tratamiento oportuno Se abarca El paciente inicia el tratamiento Y si bien es cierto, ¿no? El apoyo constante No solo está, estamos también Es todo en conjunto, ¿no? Todo un equipo multidisciplinario El equipo multidisciplinario Así es Paso por el, bueno Por el infectólogo Por la psicóloga Por la profesión Por todos trabajamos en conjunto, ¿no? Con el paciente Por eso es importante Detectar a tiempo esta enfermedad Detectar a tiempo Así es No tenga vergüenza, ¿no? Vamos Es confiable 100% Hay confiabilidad Es bastante discusión No se preocupa Algo que decirle a la población Nada, invitarles este 1 de diciembre Acá al Mercado Modelo Donde vamos a realizar Las pruebas rápidas Y gratuitamente Invitarlos acá a la UAM A venir al área Antiguamente era Procet Ahora se llama UAM Acudir, ¿no? Estamos de lunes a viernes De 7 de la mañana A 7 de la noche Y los sábados De 7 a 1 También participan En las intervenciones sanitarias Y en la puerta móvil Claro Sí, claro Estamos participando Estamos yendo los viernes también Muchas gracias Gracias Tenemos que visitar